Y ahora que empiezo a controlar los polinomios me piden factorizar. Bueno, sé que es difícil, no eres el único que tiene dificultades. Yo te voy a decir una serie de consejos a lo largo de todo este vídeo que yo les doy a mis alumnos para poder factorizar. Voy a dar tres formas distintas de factorizar y os voy a decir cuándo y cómo factorizarlos. No te pierdas absolutamente nada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal de Atria Spain en vuestro canal de matemáticas y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. En la descripción os dejo todos los enlaces a mis redes sociales. Aparte también en todos los vídeos vais a ver una línea de tiempo donde os doy un índice de todo lo que estáis viendo en este vídeo. Y sin más, nos vamos al ordenador. Bien, vamos a ver la factorización de polinomios. Factorización de polinomios. A ver, factorizar o factores en matemáticas quiere decir algo o constante o números que se están multiplicando. Es decir, factores son números o constantes que se multiplican. Factorizar, que es el tema de hoy, de este vídeo, significa descomponer una expresión en producto de otras más simples. Es decir, si esto lo traducimos a los polinomios, factores polinómicos serían polinomios que se están multiplicando. Y factorizar significa que yo tengo un polinomio y lo descompongo en otros mucho más simples. Es decir, si yo tengo un polinomio, lo voy a descomponer en otros polinomios que son más sencillitos. Me da igual cuántos polinomios sean. Pues esto es lo que vamos a hacer nosotros en este tipo de, en este vídeo. Cómo poder factorizar polinomios. Ahora, los polinomios más sencillos, o el factor más sencillo dentro de los polinomios es el polinomio x menos a, o x más a. Es decir, el polinomio de grado 1. Ese es el polinomio más sencillo. Por lo tanto, si a nosotros nos dicen factorizar x más 1, ya está factorizado. No hace falta que lo factoricemos. Por lo tanto, a nosotros nos van a pedir factorizar polinomios de grado 2 para arriba. Si de grado 1 no, porque ese sería ya, estaría factorizado. Nos van a pedir de grado 2 hacia arriba. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer eso. Bien, de grado 2. Imaginaros un polinomio de grado 2 de segundo grado. Imaginaros, por ejemplo, x cuadrado más x más 1. Bien, nosotros tenemos que descomponer este polinomio en otros más sencillos. A ver de qué forma lo podemos hacer. Yo os recomiendo tres formas principales. Por Ruffini. Si no sabéis cómo se hace Ruffini, yo os dejo aquí un enlace donde os explico cómo hacer Ruffini. Por, en este caso, la ecuación de segundo grado. es decir, por cómo se solucionan las ecuaciones de segundo grado nos va a servir también. Aquí os dejo un enlace para que veáis cómo se hace también ese tipo de búsqueda de raíces de una ecuación de segundo grado. O si se puede sacando factor común. Bien. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar los dos métodos de Ruffini y de ecuaciones de segundo grado para que veáis que llegamos a las mismas conclusiones. Bueno, por el método de Ruffini tendríamos 1, 1 y 1. Bien, pero ¿cuáles son o qué números debemos de colocar en este lugar? ¿Qué números debemos de colocar en este lugar? Bueno, en principio, debemos de tener en cuenta dos cosas. Dos cosas a tener en cuenta. La primera, los números que dividan al coeficiente independiente son posibles candidatos. Ahora os diré por qué unos son candidatos y otros no. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa que por Ruffini puede ser que no lleguemos a la solución. este sería un ejemplo. Vamos a ver por qué. Mirad, el término independiente o el coeficiente independiente es este, el 1. ¿Qué números dividen al 1? El 1 y el menos 1. Esos serían posibles candidatos ¿para qué? ¿Para qué? para ver si esos valores son factores o no del polinomio o si son factores que me podrían hacer a mí descomponer el polinomio x cuadrado más x más 1 de la forma que yo quiero. Bueno, vamos a actualizar el método de Ruffini y recordar que el polinomio que hemos estado o que vamos a descomponer es este. El método de Ruffini lo que tenemos que ver es quién divide al 1. El 1, hemos visto que divide el 1 y el menos 1. Bueno, pues vamos a poner primero el 1 a ver qué pasa. Bajamos el primero, 1 por 1 es 1, estos 2, 2 por 1, 2 y me queda resto 3. Bien, pues si el resto no es igual a 0, no me vale. Es decir, debéis de buscar siempre aquellos valores que al dividir os den resto 0. Por lo tanto, serían raíces de ese polinomio, es lo que se llama raíz de un polinomio. Por lo tanto, el 1 no me valdría. ¿Se terminaría el ejercicio aquí? No, no se terminaría aquí el ejercicio. Debemos de comprobar el otro candidato, el menos 1. En el menos 1, vamos a ver qué ocurre. Para x igual a menos 1, lo voy a hacer aquí en rojo. Hacemos lo mismo por Ruffini, colocamos el menos 1, sería menos 1, 0, 0 por esto es 0 y aquí me quedaría de resto 1. ¿Qué ocurre aquí? Que tampoco me sirve, tampoco me sirve. Aquí podríamos llegar a una conclusión. La única conclusión que podemos llegar es que por el método de Ruffini nos viene muy bien siempre y cuando los números que dividan al término independiente, alguno de ellos me sirva. Pero si no, ¿quiere decir que no tiene raíces este polinomio x cuadro más x más 1? No tiene por qué. No tiene por qué. Entonces, ¿cómo soluciono yo esto? ¿Qué es lo que digo yo a mis alumnos? El primer consejo que les doy es el siguiente. si tengo un polinomio de segundo grado me voy a la ecuación de segundo grado. Es decir, a cómo solucionar una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, tendríamos, es decir, no hago Ruffini, es lo que os quiero decir. Ruffini yo no lo hago. Cuando es un polinomio de segundo grado no hago Ruffini. ¿Por qué? Porque los valores que hay que poner aquí en Ruffini son números enteros. Sin embargo, si una raíz es un medio, tres medios, cinco medios, raíz de dos, lo que sea, no se le ocurra a nadie. Por eso voy directamente a lo que es la ecuación de segundo grado. Entonces, una ecuación de segundo grado su solución es esta. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos cuatro a por c dividido entre dos por a. En nuestro polinomio b vale uno, por lo tanto, esto sería menos uno más menos menos uno al cuadrado menos uno al cuadrado menos cuatro por uno y por uno. Partido todo ello entre dos por uno. Esto me quedaría menos uno más menos la raíz cuadrada de uno menos cuatro dividido entre dos. Si os fijáis, esto me queda una raíz cuadrada negativa. Por lo tanto, no existen las raíz cuadradas negativas. Es decir, que ese polinomio no se puede factorizar. Os he querido poner primero este ejercicio porque esto os puede ocurrir en multitud de ocasiones que os pidan factorizar y sea un ejercicio de trampa. Pues efectivamente no se puede factorizar. ¿Y qué tendríamos que decir como conclusión? Pues que este ejercicio x cuadrado, x cuadrado más x más uno no se puede descomponer en factores más sencillos. Se quedaría como esta. Porque las soluciones de esta ecuación, de este polinomio de segundo grado o la búsqueda de las raíces del polinomio de segundo grado conlleva que no son reales. Estarían dentro del mundo de los números complejos. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio donde sí se puede hacer. Sí se puede hacer para ver cómo se descompone. Imaginaros que tenemos el polinomio x cuadrado menos 2x más uno y nos piden factorizarlo. Como es de segundo grado yo no hago fin y yo voy directamente a la solución de las ecuaciones de segundo grado. Anteriormente ya he dicho su fórmula entonces ya voy directamente y la sustituyo partido de 2 por a que sería 2 por. Esto me quedaría 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 dividido entre 2. Por un lado me queda 2 más raíz cuadrada de 0 partido de 2 que esto sería 2 más 0 partido de 2 que es 1 y esto 2 menos raíz cuadrada de 0 partido de 2 que sería 2 menos 0 partido de 2 que también sería 1. Es decir como raíces de este polinomio tendríamos 1 y 1 o el 1 doble. Entonces ¿cómo podríamos descomponer este polinomio en factores más simples? Pues mirar de la siguiente manera. Se pondrían una serie un factor por cada una de las raíces. Por lo tanto tendríamos dos paréntesis. Y se pondría una x y una x en cada uno de los factores. Ahora bien fijaros porque esto es fácil ¿eh? Fijaros esta x es igual a 1 y esta x también es igual a 1 por lo tanto si yo despejo x menos 1 igual a 0 y aquí también si despejo x menos 1 igual a 0 pues estos son los factores x menos 1 x menos 1 efectivamente ahí lo tenéis lo habéis descompuesto que también podríais ponerlo como x menos 1 al cuadrado os he demostrado cómo se puede hacer por una ecuación de segundo grado ¿podrías hacerlo por Ruffini? Sí pero en este caso os va a salir que sí pero en el caso anterior que no entonces puede volver locos yo iría cuando son polinomios de segundo grado iría al grano iría a la ecuación de segundo grado ¿qué queréis hacer Ruffini? lo podéis hacer ¿qué os sale bien? fenomenal ¿qué no? pues ya sabéis cuál es el método que tenéis que hacer y luego voy a poner también otro ejemplo donde tenemos un polinomio de segundo grado que lo tenemos que factorizar en este caso es un polinomio que es incompleto pues este polinomio se puede sacar factor común y fijaros la x la puedo sacar factor común me quedaría 3x menos 2 fijaros este polinomio es de primer grado y este polinomio es de primer grado ya estaría factorizado y no habría que hacer Ruffini ni ecuaciones de segundo grado ni nada si no os acordáis cómo factorizar os digo cómo lo he hecho mirad yo para factorizar hago lo siguiente en este caso tengo x cuadrado y x cuadrado y x saco la x de menor grado y lo que hago para ponerlo de esta forma es el factor que he sacado común que es x y ahora lo que tengo que poner en el paréntesis hago lo siguiente como estoy dividiendo o sacando factor común la x divido todos los términos entre x entonces el cuadrado con la x se iría y me quedaría 3x y la x con la x se iría y me quedaría el menos 2 de esa manera he hecho esta factorización ¿vale? bueno vamos a hacer un ejercicio como como que me dan este polinomio me dicen factorizarlo entonces como es de mayor al segundo grado lo que tenemos que hacer es hacerlo por Ruffini en este caso por Ruffini me quedaría 1 1 menos 1 y menos 1 recordar que los valores que hagan 0 el resto son los que me valen y posibles candidatos son los que dividan el término independiente por ejemplo cojo el 1 1 y 1 sería 1 2 2 1 1 por 1 es 1 y efectivamente el 1 me vale ya sé que uno de los factores es x menos 1 es decir este número le cambiáis el signo ahora ¿cómo podríamos seguir? pues podríamos seguir haciendo Ruffini en esta misma secuencia es decir aquí mismo se podría hacer Ruffini con estos tres números ¿podríamos repetir el 1? sí ¿podríamos cambiarlo? sí voy a cambiarlo por ejemplo a menos 1 por ejemplo a menos 1 bajo el 1 menos 1 1 menos 1 y efectivamente el resto es 0 ¿podríamos seguir así con Ruffini? bueno ahora perdonad podríamos poner x más 1 porque recordar que si el resto da 0 efectivamente este es raíz por lo tanto se puede factorizar y me quedaría x más 1 ¿podríamos seguir? pues efectivamente podríamos seguir aquí y hasta aquí por ejemplo menos 1 1 menos 1 resto 0 efectivamente aquí podemos poner x más 1 ¿hasta dónde seguir? pues ya sería el último cuando quede aquí un número se quedaría así si este número fuera distinto de 1 lo pondríais al principio si fuera un 8 lo pondrías aquí porque si no estaría mal recordar que este 1 hay que ponerlo al inicio pero no lo pongo porque es un producto entonces si os fijáis ya he factorizado el polinomio inicial en otros factores que lo podréis poner así de una manera mucho más sencilla con polinomios de grado 1 lo hemos descompuesto de esta forma no lo pongo 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 no lo pongo